El sábado se produjo un hecho violento en el contexto de un control de tránsito rutinario que se llevaba a cabo en calles San Martín y Avenida Catrier, en el sector de la Costanera. Alrededor de las 17.30 estaban allí efectivos de la policía local y agentes de tránsito de la Dirección de Control Urbano Municipal, cuando un joven que circulaba en una moto en la que iba acompañado por su pareja y la pequeña hija de la mujer, intentó evadir el control y atropelló a uno de los policías. De acuerdo con lo relatado y con los testimonios de los ocasionales testigos del hecho, en las actuaciones judiciales consta que el joven conductor apuntó la moto contra el oficial de policía, aceleró la misma y lo atropelló. A causa del impacto, el policía quedó tirado en el asfalto y tuvo una momentánea pérdida de conocimiento. Al lugar llegó una ambulancia del SAME que lo trasladó al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos.